Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi verdad Si me tratas como a un juguete no soy abandonado Si no comprendes que el amar es más que el desarmar En medio a todo aquel que el amor he encontrado Que lo mío no iré flor en flor, que de suya me he cansado Solo quería verlas las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llengan la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Ver a las uvas salvarlas y estrellas, estrellas que solo te quiero mirar Porque eres la cuna que merece sin nada Eres la lluvia que hoy hay que montar Sin ti yo veía tardes historias, historias que nunca quise ver apagar Cuanto la quería, tanto que yo Yo ni por ella moría, eso bien lo sabe Dios Porque ella es la reina de mi giración Por la que yo sufro, amusa de mi amor Ahora si Patri, buen sonido, I love you Patri El mejor sonido de Nueva York está aquí Patri Martínez Los Tlaficante.com Amo O no me extrañan Coco Rojo Jeffrey, I love you Aguacate, Orlando Conga Y Chocol Y Llevo en la aventura, esa vega estrellala El que más sabe promoción Repeto, hombrera Y busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma he escuchado No sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los cinderos de la vida cogerlo con dos manos A veces la mido y lloro y lloro pensando que Budi no fue el final Pero a la suma estamparen las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que merece sin nada, que eres la lluvia de mojar Sin ti yo veía tardes historias, historias que nunca quise ver apagar No la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Que ella es la reina, ay de mis vidas Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto la adoraba, ella se me fue, me debo sin nada Se me fue, ay se me fue, ay se me fue, se me fue, se me fue, se me fue mi morena Ella se fue, me abandonó, ella solito solo me dejó Que se me fue, me abandonó, ella solito rompió mi corazón Ella, ella, ella lo rompió, ella me rompió, morena Morena, 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 no de pena, morena, morena Ella se me fue, morena, me abandonó, ella se me fue, que me dejó, ya se me fue, don Jeffrey Ella se me fue, con mi pana Jeffrey, que me dejó, me abandonó, porque se acabó, se acabó